Ok, buenas noches a todos los usuarios de Twitch, estamos en un episodio más de Minecraft y solo quería mostrarles los avances que estoy haciendo en la edificación. Estoy realizando un banco para la comunidad de Mexicraft, está un poco más cercano a las rutas normales de tren, rutas de vehículos, como pueden ver, son más de cuatro pisos, todavía falta mucho que construir, yo pensaba que estaba bien con hacer tres alturas si le iba a hacer la cúpula, pero anoche me di cuenta de que estaba muy equivocado. Ok, esta es la parte interna, se supone que el evento de policías y ladrones, el tesoro estará en la parte más alta, se supone que esa parte donde están viendo tendría que estar el tesoro, entonces hacen el recorrido para subir a la primera planta alta, pueden viajar por cualquiera de las dos rutas, obviamente los policías van a tener que estar apostados aquí en escaleras en cada uno de los pisos y solo con flechas, porque así va a ser el evento, detener el avance de los ladrones, entonces acceden a este piso, se supone de que llegan a este piso, la tercera planta alta, por esta única ruta, para hacer más competitivo el evento. Sí, lastimosamente esta noche estoy haciendo unos trabajos de impresión en 3D, por lo que estoy aquí en la sala ahorita, significa que tengo que aguantar toda la huella que hay en la parte de afuera, lo cual es bastante común en donde vivo. Muy bien, llegados a este piso, tienen que venir por este camino recto, y se supone que aquí estaba el tesoro, pero viendo los planos de acabado, todavía tengo dos niveles más, este y posiblemente un último nivel, entonces, qué es lo que tenía pensado, olvidé traer bloques, deberíamos subir este piso, el piso que falta, y en la parte de la cúpula estaría una caja fuerte, rodada con los tesoros que se van a poner en el evento, bien estos pueden ser bloques de diamantes o hechizos poderosos, para poderlear las armaduras, también puede ser material del nether, del nether, un gema en español, inframundita, para que puedan fortalecer sus hechizos. Bien, eso es lo que iba a ser por hoy día, pero decidí cortar un rato, el avance del banco, no me están apurando, sinceramente quisiera terminarlo lo más pronto posible, deseo colocar trampas, deseo colocar también portales, construir luces, trampas por el... Muy bien, trampas por redstone, por mecanismos, más trampas de lava, y todo lo que sea posible, para hacer que el evento dure máximo dos horas. Todavía tengo bastante material que utilizar para la construcción, aunque me han recomendado de que lo haga a través de creativo. Entonces, como es creativo, no voy a estar transmitiendo esa parte, ya que es un poco trampo, puedo estar haciendo la construcción de esa forma, en cambio vamos a irnos a ver unas clases de vuelo que van a transmitir en este momento, como parte de un castigo que le dieron a uno de nuestros usuarios, y de ahí nos vamos a dirigir al nether. Estos son todos los bloques que tenía preparados de esa... la noche antes de dedicarme a hacer este banco, voy a dejar lo que no me sirve. Tengo pociones de debilidad, pociones de resistencia al fuego, toda esta basura. Eh, la actualización del nether es muy ventajosa, nos da infinidad de oro, ya sea por los enemigos, o simplemente por excavar. Ok, dejemos esta basura aquí. También el server en el que estoy, tiene el mod que nos permite tener llamas. Eh, aldeanos, slimes, eh, todos en versión peluches, para hacer depraciones nuestras casas. Muy bien, dejemos lo que no voy a utilizar. Esto, 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 el oro no lo necesito. Muy bien, este es mi viejo set, el set de diamante, y algunas cuantas herramientas. Lo que sí me llevo es el arco, ese lo voy a necesitar bastante. Mi antigua espada, seis hechizos diferentes, más doce de ataque, con reparación indiamente. Mi arco con llama y rompible puñetazo, poder y reparación. Ok, ¿qué más necesito? Mi antiguo armas encantadas, aquí también me quedan 50 fragmentos de inframundita. Quiero encontrar más para poder comercializar con los demás habitantes. Así, la carreta. Muy bien, puedo quitar este. Así, tenemos unos, dos picos más. Comida extra. Hola Ale, buenas noches. Comida extra. Para esas clases de vuelo. Calder, por además seco. P только para esas clases de vuelo. ¡Gracias! Un momento, no encuentro mis tridentes. Es imprescindible tenerlos siempre equipados. Todos estos chupers son vacíos. En uno de estos tres tienen que estar. Veamos si aparece si no me regreso a la casa para buscarlos. No, tampoco. Nada. Vamos en este cofre. Ah, aquí están. Uno con irrompible corriente para usarlo en el agua. Y uno con empalar irrompible canalización, lealtad y reparación. Todo al máximo nivel. Y uno con el agua. Sonido de tiveram. Sonido deалиpido. Sonido dewa. Sonido deapi. Sonido de aromín. Sonido de agua. 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 Sura, ¿te encuentras donde impulsio? Realmente quiero ver esas clases Otro mod que tenemos es el avión Han de haberlo visto en Kármala, pero... Uy, ¿qué pasó? Como decía, Kármala ya tiene este mod Creo que el Rubius ya lo está utilizando Nosotros lo tuvimos antes, fue uno de los premios que nos dieron en algunos concursos Mirando hacia arriba nos elevamos y nos movemos normalmente Sí, últimamente han construido un zombie gigante Son vía estructura Bajemos a ver de quién es esta propiedad Guardemos esto, no quiero perderlo Me han construido una iglesia Las clases son castigo y aparte es para darle clases o darle enseñanza a los nuevos usuarios Muy pocas personas saben utilizar elitos en este servidor A mí este es una de las herramientas que más me gusta usar Menos 190, 150, ok Es la que más me gusta utilizar Él ha utilizado bastante en concursos Y me ha ayudado a ganar bastantes premios Ok, construido un acuario Dijo menos 150 190, 150 Ok, ya tenemos 150 Lleguemos a 190 Nos pasamos Nos pasamos Nos pasamos Deberían estar aquí, ahí los veo Están azotitos de uva Incursos y Sura Saludando Hola Alex, buenas Aquí ocupando un poco de tiempo en Metricraft o Minecraft Aquí ocupando un poco de tiempo en Metricraft o Minecraft Aquí ocupando un poco de tiempo en Metricraft o Minecraft Antes de meterme a jugar en otro programa Estoy aprovechando el rato porque ando haciendo impresiones 3D Entonces tengo que estar aquí vigilando la máquina Y para no estar perdiendo en otros juegos me quedo tranquilo aquí Perdón, no abrí la ventana de Twitch en el celular para ver los mensajes A ver Listo, ya te tengo visto Alex ¿Qué tal todo? Anoche instalé Madness Combat que es un shooter de Microsoft Pero traté de conectarlo con las pantallas para transmisión y no se me habilita Incluso un juego que antes no se podía con el OX Studio Ahora ya es completamente funcional Que es el Hat Go No sé si tienes conocimiento de ese juego o la serie en sí Ok, esta es la zona de Downtown Ok, esta es la zona de Downtown Y como puedes ver aquí tenemos una línea de Metro Esta conecta con todas las zonas que ya están pobladas Tenemos un bloque programado Que solamente permite pasar los carritos Porque la gente tenía la mala costumbre de ponerse a caminar sobre los rieles No, es normal Le cogí gusto a Minecraft recién este año Estuve un tiempo sin internet Déjame darte un recorrido rápido de lo que esta construido Esta es la aldea básica Aquí llega todo el mundo Bueno, ya sabes Minecraft es de construir y tener aventuras Es muy básico Si quieres convertirlo en un shooter lo puedes convertir Si quieres convertirlo en quests, misiones Puedes hacerlo a través del creativo Puedes abrirlo Muy bien Aquí van a dar clases para volar con el hitro Sinceramente no se por que se hacen tantos problemas Salta un clic Y activa onces Y no se activaron Que trampa si no se activan de esa manera hay que ganar más altitud para eso utilizo el tridente déjame quito las botas de hielo ya lo único que tiene que hacer es utilizar el tridente de corriente apuntar sales volando y activa los cohetes ya el resto es fácil oh no no, casi muero estoy bien manco esta noche me estoy estrellando con todo y supone que soy el que más sabe manejar estas cosas ok, ahí al fondo puedes ver las estatuas la chica fue la primera presidenta de no, perdón, la segunda presidenta de Mexicraft por elecciones y los otros dos son los fundadores del servidor el rubio es Chris y el castaño es Johnny damos un vistazo más cerca ahí tenemos las estatuas cuando hice el concurso de búsqueda de tesoros dejé algunos cofres aquí y a mí me suena como que hicieron trampa para encontrarlos tenemos la discoteca este edificio rojo de vez en cuando después de eventos nos divertimos aquí tenemos varios edificios que el plan era que los usuarios los compraran la presidenta los compró la mayoría y ahora ella es la que es millonaria alquilándolos ok, regresemos por el concurso y ya va a comenzar lo que son las clases así te muestro esta es una estatua decorativa en el legado de nuestra anterior presidenta puros bloques de lana bloques de oro bloques de plata o hierro casi me estrello y puedes observar aquí el coliseo cuando era juez mandaba a mucha gente a pelear a muerte ahora que no soy juez posiblemente me van a mandar ahí a través de los juicios esta linda F es la estatua en honor a los caídos me ha molado un poco porque aquí recordamos a aquellas personas que una vez estuvieron en el servidor todos tienen sus lápidos desde Willen 5 Stain House algunos estuvieron un buen tiempo otros estuvieron semanas unos se portaron bien otros se portaron mal pero todos tienen su placa conmemorativa el color es indiferente entonces tenemos como se llaman estas porta armaduras las tenemos bien equipadas tenemos una linda F gigante y aquí de vez en cuando nos venimos a tomar fotos cada vez que despedimos a alguien como en una o dos semanas si a veces no duran mucho o tienen complicación es por eso que quienes me preguntan aquí si pueden acceder al servidor hay un cuestionario en la página de Facebook la buscas como Mexicraft y cuando te suscribes te hace un cuestionario tú lo rellenas y se analiza la información que nos des para poder invitarte el único requerimiento importante fuera de las reglas es que tienes que ser mayor de 18 años pensamos que la gente que tiene más edad tiene más facilidad de jugar sin estarse peleando con otras personas a veces es verdad a veces no lo es pero es preferible que sean mayores de edad ok creo que están si se le muere el celular a Zuko así que ya van a dar la clase genial otra vez este es el museo cada quien hizo una estatua estos dos caballeros que ves ahí los hice yo me tomó como dos semanas construirla alguien hizo el Nyanca del Steve Baby Yoda los fantasmas una casa con aldeanos y un guerrero espartano ok veamos esta es la zona de portales y por aquí ya deberían estar dando clases ¿qué pasó? ¿aún no comienzan? por cierto ¿viste la edificación que estoy haciendo un banco? ¿quién me está disparando? ahora no tengo flechas ahora sí no le di se me escapa ¿qué fue eso? todavía falta mucha zona falta mucha zona por explorar pero te voy a mostrar pero te voy a mostrar el mapa general para que te des cuenta que tan grande es el lugar aquí está este es el mapa todavía estamos desactualizados deja cambiar el modo ok nos encontramos ¿dónde estamos? ok esta es la zona de portales en esos cuadritos colores estamos parqueadero aquí hay varios terrenos zonas comerciales y mi terreno es todo este cuadro lleno de arena no no está mi zona se ha perdido mi zona ok esto es raro te voy a mostrar que parte del terreno es de mi propiedad pero no aparece hay que expander esto está desactualizado porque ya nos hemos expandido muy bien mientras ellos siguen en clases vamos un rato al nether como promesa de los fundadores y de la presidencia nos construyeron un vía de tren para poder transitar en el nether no puedo salir así que vamos con la salida normal este lugar está completamente relleno de enemigos hasta decir basta que hay un vistazo rápido me gusta volar aquí con el nitro tengo bastante libertad no 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 casi me estrello ok por donde habrá un calabozo quiero encontrar una fortaleza para declararla de mi propiedad pero esas cosas pero esas cosas están muy lejos pero esas cosas están muy lejos ah claro me he tropezado bastante la vez ya están todos reunidos así que me toca morir para ir rápido donde ellos morir 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 no era mi plan morir de esa forma pero por el momento me conviene ok aparecí este es el edificio que estoy construyendo para un evento que quiero organizar con temática policías y ladrones en otra ocasión ya que esté construido daré un recorrido completo pero el lugar es bien grande ¿qué pasó? no pude volar ok ahora sí eso es lo que llevo construido y todavía me falta bastante para terminarlo es más alto de lo que parece ok vayamos a ver las clases para ¿qué está pasando? alguien me ha salado porque no puedo maniobrar bien ok esta es la zona de la fábrica y de aquí llegamos directo donde están dando las clases ¿dónde están? muchachos no tengo son los no tengo no tengo atrás de Coliseo Si, exacto, esos son los shaders, no los encuentro, ahora de ponerse en modo creativo. B, meter el transporto hacia donde esta, y desactivamos el modo de juego. Soy operadora en este server, por eso puedo usar los humanos, muy bien, aquí están todos los alumnos, tenemos a Ronald McDonald también para presenciar las clases. Me daré un elitros. Ahí están, está Player, Software, Incursio, Zucca de Uva, Zura, Miguel que era el más ansioso por las clases. Hay una sanción. Si no les enseña a volar, le van a hacer embargos de viernes, de viernes, perdón. No sé cuántas casas tendrá, pero se las van a embargar todas. Ahí va el primer alumno volando. Muy bien. Si ella voló tranquilamente, yo también voy a volar. Quiero pegarle y no puedo. Al fin le di. Oh rayos, le pegué con la espada. Muy bien, mucho presumir. Vamos a los alumnos. No puede ser lluvia. No me gusta el ambiente de lluvia. Bien, la clase es fácil. Tomas vuelo saltando desde un lugar alto y activas los cohetes. Antes de activar los cohetes, tienes que presionar una vez el botón de salto para que planees con los elitros. Entonces, saltas, planeas y cohete. Y despegas. Y el resto es como que si volaras en cualquier otro juego. Agarras vuelo. Activas cohete. Y te sigues moviendo. Y cuando quieres aterrizar, simplemente tomas un pequeño desvío y caes suave. Ya no soy el juez aquí. El juez actual no está presente, así que no hay delito. Y sinceramente nadie me está acusando. Así que me salvé. Más tarde veré en WhatsApp qué dicen. Déjame prender la luz que quiero ver cómo está mi impresión. Te espera, Suco, ya mismo te dan el diplomado. Gracias. Sí, estoy viendo cómo va esa impresión. La verdad no me gustan estos parámetros que me dieron en ese curso. Posiblemente voy a regresar a la configuración inicial. Pasé... ayer que no. A ver, un día no hice stream. Estuve todo el día aprendiendo a nivelar la cama de impresión. Y ahora me dieron nuevos parámetros, pero estoy viendo que eso más parece puro tallarín. Todas esas líneas no me gustan y es un busto del personaje de Iron. Debería quedar bien. Es el que menos superficies complicadas tiene. Ok, el profesor le pide a Suho una demostración. Suho y abuela. No, esperemos que no. El único karma que me podría dar es que me pegue en medio vuelo. Ey, además, ya morí dos veces antes de llegar acá. Entonces pague con anticipación el karma. Sofie... Perdón, Ronald McDonald no lo logró. Se estrelló en el piso. Es el turno. Es el turno de Sura. Ah, ahí va Suho. No pudo. Sura tampoco. Ok, déjame... Sinceramente no los vi, me perdí. Les voy a enseñar cómo se vuela. Rincas, planeas y cohete. Ay, me salió mal. Ok, ahí estuvo mi karma por estarle pegando. No pude volar. Pero, en lluvia es bueno tener este tridente con corriente marina. Ey, se me fue la lluvia. Ya van dos karmas. Ahora sí volamos bien. Miren, gente. Estoy volando y ustedes no. Espero que realmente aprendan porque quiero hacer evento que sea pura competencia con elitros. Hola, Drake. Buenas noches. Alex siempre va a estar creativa. Deja mandarle tus saludos. Venga, ahí te está mandando saludos, Alex. Ahí, salúdala. Ok, hagamos el vuelo una vez más. Ves, Sura te manda también saludos. Ok, chicos. Vemos si funciona el vuelo nuevamente. A ver qué soft huele. Ahí, basura. Cayó. Fail completo. Miguel falló. Ahora es turno de soft. Ahí va. Ahí va. Sí. No, casi lo logra. Ok, una demostración rápida. Vale, chicos. Ok, suco pasó. Ahí va, Alex. Alex puede, puede. Pues sí, lo logró. Ahí tenemos una ganadora. Ya. Ya está, ya se fue. Ya está. Ya se fue. Nadie más se fue a dormir Está en una plataforma para volar Les han puesto Ok, otro aprobado Niguel Ezov pasa Ok, F por Aleki Lastimosamente ha muerto ¿Quién está volando ahí? No player ya lo logró también Bien, ya vamos cuatro personas que saben usar elitros Ah, bueno Casi Casi un poquito más y F por mí Ok, vemos desde aquí cómo van con sus vuelos Ok, Sof logró aterrizar Alek también Sura lo mismo No, yo ya volaba desde antes que dieran las clases Estoy más de curioso a ver cómo pueden hacerlo Sura no lo logró Acaba de estrellarse contra la pared Saludos a todos en Twitch Ahí le doy un saludo en Minecraft Bien, ya amaneció ¿Quién está? Supo construir una plataforma para poder volar Después del examen Ya cerraré este server y me uniré a otro juego No sé, probaré si me funciona Modern Combat Y si no me conecto a streamear Zelda Que ahora que tengo ese mapa nuevo Ya tengo Catorce templos para sacar los itens Para sacar los corazones Y si no me funciona este Modern Combat Voy a dejar bajando Counter Strike Ah, también tengo el LOL Pero en eso sí soy bien manco No aprendí a utilizarlo bien en las dos únicas semanas que jugué Ahí lo dejé botado ese juego Ok, dicen que para completar el examen Hay que aterrizar justo en esa torre que están escalando La de los andamios Veamos si puedo lograrlo No, fue un completo fail Ok, me están llamando ¿Dónde está supo? ¿Dónde andas? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tenée en esa torre que se muestran Hola o筋vira Mi Ok, esta ya es una bandada de... Que tramposo, a quien se le ocurrió estarme golpeando, ahora van a ver... Ahí se sale, pero no gano nada pegándole, ella está en creativo, así que no le hago daño... Vamos a buscar otra víctima, que no me meta a juicio... Ah, ya encontré el suco... No, casi... Ah, claro, puedo tomar fotos, no hay problema... No, la verdad se porta bien conmigo como para estarla matando... Ok, intentemos un truco, tratemos de volar lo más bajo posible antes de activar el... Dos poetas... Me llamé... Ya está, morí... Lo planeé mal... Vamos a volar lo más alto posible... Se supone que el límite es 255, pero con cohetes puedes llegar donde quieras... Y se me acabaron los cohetes... Me quedaron 7 cohetes... Usarlos con cuidado... Estoy cayendo... Estoy cayendo... Estoy cayendo... Estoy cayendo... Estoy cayendo... Nada... Ok... Un pequeño inconveniente... No... Fue muy grave... Exacto... F... Bueno... Creo que hasta aquí llego nomás... Voy a... Voy a desconectarme y de ahí ya me meto a jugar otra cosa... Nos vemos más tarde Alex... Muchas gracias por... Estar conectado... Drake también... Si estás conectado... Se... Te extraña... Esperemos que en algún momento regreses al servidor... Puede ser... Nos vemos más tarde... Muchas gracias... Chao a todos...